¿Te estás preparando para superar tus exámenes de macroeconomía? PlanetaHiperMedia.com pone a tu disposición el más completo generador de test para que practiques cuantas veces quieras. Una vez logueado, accedes a la pantalla de inicio y eliges una universidad de las que aparecen en el listado. Ahora, seleccionamos el número de preguntas de cada bloque que nos aparece para confeccionar el test a nuestra medida. Tras contestar a cada pregunta, la herramienta nos muestra la explicación sobre la respuesta correcta y al terminar, la nota final. Los test, elaborados por profesores de varias universidades españolas, serán tus aliados para lograr la nota que deseas en el examen final. ¡A por ello!